El día de hoy se viene realizando también una miscelánea aquí en el Centro Educativo Fe y Alegría. Como podemos apreciar, hay diversas viandas preparadas por los padres de familia. Diversas viandas que se están ofertando. Ahí está la chanfañita de sexto grado. También no podía faltar el arroz con pollo. Y hoy día, ahí está el arroz con pollo, preparado por las propias madres de familia también. Esta es la sesión del arroz con pollo. Son varias ollas que han preparado del arroz con pollo aquí. Acá siguen las viandas, por ejemplo, vemos las chachipapas que se han preparado, los panchos también. Son diversos potajes que se vienen ofertando aquí en esta miscelánea, donde diversas familias han venido a pasar un domingo agradable. También están las mazamorras del arroz con leche, el clásico arroz con leche. Son diversos potajes que se han preparado, los panchos también están las mazamorras del arroz con leche. Son diversos potajes que se han preparado, los panchos también están las mazamorras del arroz con leche. Son diversos potajes que se han preparado, los panchos también están las mazamorras del arroz con leche. Son diversos potajes que se han preparado, los panchos también están las mazamorras del arroz con leche. Son diversos potajes que se han preparado, los panchos también están las mazamorras del arroz con leche. Son diversos potajes que se han preparado, los panchos también están las mazamorras del arroz con leche. Son diversos potajes que se han preparado, los panchos también están las mazamorras del arroz con leche. Son diversos potajes que se han preparado, los panchos también están las mazamorras del arroz con leche. Son diversos potajes que se han preparado, los panchos también están las mazamorras del arroz con leche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos los papás, a los colegas profesores y a los amigos de Villa del Salvador que están con nosotros aquí contribuyendo a fortalecer nuestra identidad nacional y a forjar a los nuevos ciudadanos que desde febrería queremos dar a Lima, a Perú y al mundo. ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Padre, ¿cómo ve el Fea Alegría ahora aquí en el 2012? Ya han pasado varios años, ya 41 años desde que empezó aquí en Villa del Salvador. ¿Difícil imaginar hace 41 años que el Fea Alegría tuviera esta trascendencia aquí en Villa del Salvador? No, no sé nunca. Ahora ya cuando fundamos un colegio normalmente sí lo pienso, porque he visto cómo era el principio y cómo han ido cambiando. Eso es increíble, ¿no? Porque los colegios Fea Alegría son colegios del Estado, pero tienen una calidad de educación que la gente valora. ¿Por qué no es posible alcanzar eso en los demás colegios públicos? Esto es peligro. A veces me da una pena tremenda, porque a mí lo que me encantaría, no que nuestros colegios sean buenos, sino que todos del Estado sean buenísimos y que sean mejores. Pero claro, los padres de familia que no son tontos, quieren que sus hijos tengan un colegio Fea Alegría porque tienen buena educación, porque tienen buena preparación y porque tienen valores. Entonces, porque luego los batros talleres también son importantes, ¿no? ¿Aquí en Lima Sur planes para hacer otro Fea Alegría de repente en alguno de los distritos de Lima Sur? Bueno, es decir, nos lo han pedido, pero de momento estamos un poco creciendo un poco por todo el país, ¿no? Tenemos casi colegios en casi todas las provincias. He visto en Pisco, en la zona del terremoto, colegios que se están levantando, colegios Fea Alegría, en Pisco, en Tupac Amaro, en Casaya. Y ahí tenemos cuatro colegios. A raíz del terremoto arreglamos el de Chincha, que había quedado bastante mal, y hemos construido tres colegios nuevos. Dos en Pisco y uno en Pisco y uno en Ina. A la... el pasador, la paloma y la hormiga. Había una vez una hormiga que tenía muchas cosas, fue la de tomar ruedas y se caí.